Más gente de acá abajo. Mío 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 mío. Yo voy full vos que esperas. Gente gente por acá. Y están peleando. Abajo están entre todo abajo. Prácticamente es la otra semana. Sí exacto. El otro sábado o el domingo. No sábado. El domingo ya es la temporada o. El capítulo. Es que se tardan un rato. Creo que se van a tardar. Va a haber cola o. Se fue se fue se fue. Ya. Ya. Ya está aquí. Yo ocupo material. Ahí dejo material. No. 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 Qué pedo, loco Hay grieta, voy a levantar para allá Loco Mori A volar, a volar gente Ni su vallan, que está arriba Se llenó acá, vámonos, vámonos, se llenó Vámonos, vámonos, vámonos No, hay gente ahí loco Puta, me están disparando otra vez, loco Está loco El lane que tienen estos más es loco, es terrible Tira una zona, tira una zona, no te metas, no te metas Crackeado blanco, llanta Muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Tengo grieta, tengo grieta, tengo grieta por fin Muerto, graipajo Quieres lass la canción Quieres Estos sonidos Crackees Unión Hay gente Muere por caída Es mentira que me salva Aquí está uno de estos No, 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 no Vamos, vamos Vamos, vamos Voy a intentar ver si la recupero Ya está Pues ya está Voy a ir por la de Julio, voy por la de Julio, tengo la de impulsos Sí, ahí estaba un rato Está ganando Nada, re mucho impulso Que acá Para traerles algo a John Wayne Romo Mira, aquí está, mira Ahí está, Viste Ya cuando estábamos Va pues, el primero que la agarra No, y ahí les quedo mal, loco, ya me voy Y Frey, tene Ya, ya, vamos a Tormento El Keo ¿Vale? y y No, no, no. Estuvimos tirando para la cámara y no están. Ajá. ¿Por qué está...? Creo que está bien gente ahí, vos. Acá hay gente vos, puta. No. Están solitarios vos, estos peleando. Están en campo abierto vos. Sí. Sí. No. 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 Es así la bala de cohetes me las dejan por Si llevan bala de cohetes lleven loco porque yo llevo la spameadora Llevan cohetes, van. Llevan cohetes, llantan Vamos a controlar un trío, un trío ¿Que vamos a controlar una escuadrón? Julián no está quitando uno No, no sé, no sé sumar Espérate, espérate, espérate No se acerquen, no se acerquen La kill va a ser mía, perro Mirao Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya está, ya está, ya está Acá, acá, acá Acá, acá, acá ¿Lo vieron, va? Byron bc y se unió y se murió somos 4 contra 3, ¡bu! Vieron vez de unió, se murió somos 4 contra 3, ¡bu! ¡Mate uno! Mate otro Mate otro Mate dos, mate dos Atrás, llanta, atrás, quieta quieta ¡Vamos! 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 ¡Mato! 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 ¡Bien rematado! ¡Mato! 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 ¡Dame un mini, por favor! ¡Mato! 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 ¡Mato!